Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. El diseño representa una nueva interpretación del lenguaje Koto, con nuevos niveles de pureza y calidad artística basados en la estética japonesa. Estamos aquí presentando el nuevo Mazda 3, el Mazda 3 que viene en dos versiones. Tiene una versión Sport, con una versión Sedan. La versión Sedan, un poco más ejecutiva, con mayor espacio en el maletero, ideal para la familia o para un ejecutivo. Y la versión Sport, obviamente, o hatchback, una versión super deportiva, un diseño espectacular. Estos Mazda 3 que son los primeros vehículos de la nueva generación, la séptima generación de Mazda. Mazda demuestra una vez más que la seguridad, el desempeño y la elegancia pueden ir juntos y en constante avance. Mazda, la marca premium del Japón, la marca premium en este segmento, que sabemos que va a ser un gran animativo para todo el público boliviano. Vehículos espectaculares, con el mejor equipamiento, mejor equipo de música que hay en cualquier vehículo en la actualidad del sector automotriz. El modelo responde de manera armónica a las intenciones del conductor para proporcionar mayores niveles de seguridad y confianza, mediante un manejo completamente natural y más cómodo. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision y podrás ver el evento de tu empresa. PubliVision. Marcas y tendencias. Bolivision. Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta PubliVision. Marcas y tendencias.